algunos dicen que este tema del viejo oeste oh maldita sea viejo estamos en el viejo oeste quiero pegarme un tiro a las 12 del medio no si no pero el tema es de nada que ver viejo de una película china y no digo china porque de oriente no no es de china de china película yo jamás en la vida confundo a los coreanos a los chinos y a los japoneses nací con esa habilidad hermano me hace es así me llevé esta camiseta allá viene creo que es el trampero feo no quiero comerme una galleta gratis así que mejor pago por eso voy a decir algo este este mapa tiene un filtro un filtro medio mostaza por lo cual creo yo que con esta camiseta amarilla voy a pasar un poquito más desapercibido saben y alguien que puesta de sol hermana maldita sea bobo esponja se murió en un capítulo de esto yo soy china dice fame ferreira me gustaría tener un celular de estos chinos que hace de todo te cocina y todo será que puedo terminar aquí el generador a ver amigo hold on sigue por acá no hay trampa amigo o sea que tan rápido tenés que ser para poner una trampa acá hay una víbora ahí loco hold on loco a ver amigo no te curaste nada cabeza de mondongo hay un palet cerca no te duele no te duele escucha como el viento hay mucho viento se acerca una tormenta de arena viejo una tormenta de arena vení boludo te curo arreglamos tu motor querés que te cure ahora o después tiene una llave este viejo no me toque las pelotas corre 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 voy a hacer que el killer me siga porque aquel está herido corre pero abrita 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 si me sigue a mi loco no le pegó a nadie viejo are you fucking kidding me voy a dejar que me pegue va que me pegue la pelota 360 360 salto ok piso una trampa no a ver si hay trampa no no sé ni idea ni idea ni idea tengo chungo o caída equilibrada caída equilibrada viejo necesito encontrar altura I got the high ground estoy muerto claro claro viejo no traje chungo caída equilibrada en este mapa me lo paso por las pelotas es que yo no me di cuenta yo tendría que haber tirado crotuprens Adonfield de hecho tendría que reparar el motor de allá al medio el de allá arriba voy a ir ahora yo dije viejo tengo el típico chungo como siempre ay viejo saben vieron que ayer se los dije eh no te enoje viejo maldita sea este tipo tomo de mas eh vieron que ayer les dije que es horrible empezar el stream con la primer partida haciendo el trampero es feísimo loco osea porque después tenes miedo no salte esa ventana realmente ahí podría haber ganado tiempo pero no la salte porque pensé que acá había una trampa y tal alguien 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 quien quiere 1500 puntos ojito 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 ven yo no saltaría esa ventana no veo nada no salte de la ventana boludo sacan de acá tenemos golpe decisivo vale tenemos golpe decisivo me lo vas a dar toda la jalea viejo si señor así lo llevo gracias gracias viejo en el viejo este ojo se ven las estrellas y la puesta de sol es perfecto no hay contaminación lumínica no hay aluminio contaminado no hay nada le va a pegar alguno de ustedes dos no ah bueno yo me voy entonces si el tipo este me sigue a mi es feo si me seguís a mi sos feo loco y no sabes leer si este golpe lo fallo soy feo let's go te cagué hermano me voy a mi casa loco me voy para el piso arriba si el amor se cae todo alrededor trampas 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 no hay no hay no hay amigo vas a venir a por mi en serio loco tengo familia hijos tengo de todo loco me voy a la triple frontera loquillo a la triple y cuádruple frontera let's go no hay pallet acá ojito con eso viejo pensé que había pallet lo perdimos lo perdimos lo perdimos así lo hago viejo me meto al armario golpe decisivo y decido tu golpe loco y me curo a caspas che no estaba ah claro me habían curado hasta la mitad se acuerdan no me habían curado hasta la mitad estoy viendo la jugada también dice Andrés Delgado que estas haciendo loco che gente veo no gente con nombre dorado eh y al menos el chat funciona bien hoy no osea no es como ayer que se te iba para arriba todo el rato ah perfecto viejo si se hace eso si lo malo hace esa jugada que se hizo medio manco y fallase el golpe decisivo las pelotas estas al horno used to be a greati tower alone on the sea you became when the life on the dark side for me did you know where is no ves entonces con caída equilibrada pa 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 te tiras acá voy a arreglar este y después el de allá arriba que es lo mismo todavía no tengo caída equilibrada please no venga para para me pongo a este lado saben que este lugar donde estoy parado se abre cuando arregla su motor entonces se abren de hecho los dos lados oh anda guapo venís por tu dosis diaria de merengue ok puse una trampa abajo yo yo me voy a mi casa loco corre muy rápido loco en esa ventana de ahí hay un palet digo una te imaginas ese tira che amigo cubrimos un golpe loco cúrame 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 un golpe eso señorita eso eso los dos atrás mio loco viste que había una trampa te lo dije te lo dije todo ya gracias amigo nunca nadie se había preocupado tanto por mi me seguís loco me seguís te pregunto a vos que estas viendo esto me seguís en facebook porque ha dado directos todos los días no mentira quería que me siga para curarme ojo ojo acá ojo acá ojo acá no hay botiqui ojo acá ojo acá nada nada yo voy caminando tocando click cúrame dámelo todo dámelo todo si señor hermano va mal dice que pasa viejo va mal el vivo nada va de lujo como lo supiste amo que me peguen es así el killer va a pensar que me agarré que fue el motor y iba a venir no pregunte solo سalo Míralo está herido Míralo Míralo Está sano Míralo te diro ii esta deja un loco yo no soy Marcos Le pego el botiquinazo Olé, a ver de nuevo A ver de nuevo Fue un chiste ese último, loco Vea, acá arriba había un botiquín Una trampa, dije, una trampa Hay una trampa ahí, ¿no? Vamos a salir, vamos a verlo Vea, hay una trampa, pero está inactiva Está inactiva Se toma una activa, vámonos para allá Acaba de activar, viejo, la basura Acá adentro está cerrado, ok Ok, a ver amigo, cubrime eso Me hace el trencito, chucu, chucu Bueno, igual, si me tiraba Tampoco tenía que ir desequilibrada Igual esta chica lo vio venir Y yo no lo leí, yo dije, me va a cubrir un golpe Y tal, pero no, nada de eso Llegalo, llegalo ¡Sabotea el gancho! ¡Vamos que tengo arrebato! ¡Vamos que tengo arrebato! ¡Cubrime el golpe, loco! ¡Sí, sí, 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 sí ¡Me fui a mi casa, vámonos, loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, ja, ja, ja! ¡Esto equipo es mi mejor equipo, loco! ¡Oh! Caída equilibrada, caída equilibrada, caída equilibrada ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Me voy a mi casa, papi! ¡Me voy a mi casa, papito! ¡Dámelo todo, papi! ¡No, eso no, eso no! ¡Oh! ¡Qué pedazo de equipo, loco! ¡Qué pedazo de equipo! ¿Quién te conoce, Barcelona? Me va a curar por allá que allá... Quieras que no, no hay motor y por ende no va a ver a que no hay eso. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Liberate, please! ¡Liberate, liberame, hermano! ¡Trae agua, trae agua y papel higiénico! ¡No me puedo liberar! ¡Sácame la patita, viejo! ¡Me duele, me duele! Gracias, gracias. Ese es mi mejor amigo es ese ahora, a partir de ahora. Che, viejo, vale una trampa ahí, hermano. Que yo lo hubiese puesto ahí, pero... A ver, para, este tipo a lo mejor me quiere curar. Tenía pinta de que me quería curar. Golpe decisivo sexual. Ah, no, no, nada de eso. ¿Te culo y me curas? Me hace comer toda la pared primero. Che, Fanny, ¿qué tal? Nada, dale, escondete ahí, claro. Vos tenés fuerza interior. Trampa. Augusto, ¿y no? Mira, cura, la mitad con botiquín, la otra mitad con autocurazón. ¿Cómo me liberé, eh? Si el amor se cae, todo alrededor se cae. ¿Cómo cantan, eh? En el chat, eh. ¿Quién fue? Marcela Reyes. Che, viejo, vean los comentarios, me pasa más lento, eh. Pasa más lento, viejo. Qué boludo. Me comí la trampa igual. Menos mal que había un compañero cerca, me sacó la patita. Gente, en esta parte es en la que yo carreo, ¿saben por qué, no? Primero nada, miren, la receta para ganar está. Das toda la vuelta por acá. Y esta trampa que está acá, quieras que no, te corta el camino a la ventana. Ustedes saben que hay un lupito muy fuerte. Estaría bueno que los supervivientes, con una caja de herramientas o algo, puedan abrir puertas, ¿entienden? ¿Estás salvo? Ok. Anda, guapo. Gente, ¿será que puedo caer arriba del gancho? Arriba del gancho, ¿saben? Como Tony Hawk, que podía hacer eso del caño que hace, pero arriba del poste de luz. Ya me mira, me mira. Me va a tirar por la escalera porque no quiero gastar caída equilibrada. Vamos a salvar a aquel. Esta chica se está curando ahí, viejo. Para eso me pedía que la vaya a salvar al otro. Miren esta ventana, viejo. ¿La liberamos un rato? Un garabato. Vayan a salvar a aquel, loco. Ya, el del piano está tocando, güey, cosa, loco. Está campeando. Me está perimetreando, loco. ¿Por qué me perimetrás la cola, adivino? También lo salvamos, lo salvamos. Vamos a cubrir el hit. Está pseudo campeando, eh. Quieras que no. Se hacía el tonto. En este mapa jamás sé dónde está la puerta, viejo. Jamás, eh. Ahí está la puerta, mirá. Claro, tío. Tipo una atalaya. ¡Oh, miren los efectos que tiene! Jamás abrí esta puerta, eh. Ah, qué buena, hermano. Qué buena está esta puerta, loco. Te curo. Te curo, dame látigo. Látigo, látigo. Fibio Olivares, guapa, bienvenida. Juan Vázquez, perro. Gracias por la 500 de estrellas. Alejandro Fernández, que lo vaticinó. Ojo, ojo, aquí quedó alguien, eh. No se olviden que no dejamos a nadie atrás, hermano. Este tipo se viene con nosotros. Nos venimos todos al mismo tiempo. A la puerta, quiero decir, ¿no? O sea, no sean así, por favor. ¡Ostras! En el mismo momento. No, no la salves ahí, hermano. Esperá que levante al otro. ¡Me voy a mi casa! ¡Ve a mi casa, loco. Hasta luego. Que la fuerza te acompañe, buddy. Vuelen, 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 vuelen. Pidan ayuda. La tenemos que salvar a esta, ¿eh? No sé dónde está la otra puerta, hermano. Allá está. La atalaya, ¿no? La atalaya. Papaya. Sí, es igual. Al otro lado, creo. Bueno. Se murió. Se mamut. Se pillín, loco. Me voy a mi casa. Me voy a mi casa. No me voy a quedar a morir, hermano. Que la fuerza te acompañe, Dreyko. Hermano, no te pude salvar. El límite de la puerta está acá, ¿ves? Está más cerquita. Puede estar allá. ¿Cómo andas, guapo? Te regalo un hit. ¿Dónde está el límite, viejo? ¿Es ese de ahí, no? ¿Dónde cambia el color del piso? Mi amigo, ¿dónde pone la trampa la basura? Yo me tengo que quedar para esperar a mi compa. Igual en un toque me voy por la escotilla y eso. Quiero cubrirle el hit a algún compañero si lo necesita. Pero creo que me voy por si están esperando la escotilla. ¿Qué pasa, amigo? ¿Todo bien, loco? Se agacha y lo conoce. Creo que hay un Marcelo por ahí, ¿no? Bien, se fueron por el otro lado. A lo mejor me estén esperando a mí. Se fueron los dos. Se fueron los dos, amigos. Vamos. Bien jugado. Juego bien, viejo. Juego bien. ¡Ganamos la partida! Damos, me perdona. Yo tengo la insignia de mi ser de estrella. Jair Herrera Brian, loco. Muchísimas gracias, amigo. Jair Bustamante, terraza, barraza. Digo, perdón, loco. No llegas tarde, no llegas tarde. Te perdiste, viejo. Todos rang uno los supervivientes. ¿No estaremos rotillos, hermano? ¿No tendré el culete rotillo? No, ¿qué te dicen? Vamos a ver el ritual diario. Que si no me equivoco había uno bastante sencillo de Survivor. Que ese lo voy a reclamar para mí. Lo voy a hacer mío. Vamos a verlo, vamos a verlo. Miren conmigo, ¿eh? Check this out. Rituales diarios. Cura a otro superviviente. Es una cantidad equivalente a tres estados. Ok. ¿Curé una sola vez hoy? Hijo, dormí. No.